Hola, buenas tardes. Gracias por asistir a las charlas de los oficios del cine. Tenemos hoy día a nuestro invitado Jorge Letelier, que lo voy a presentar. Jorge Letelier Flores es periodista, gestor cultural, profesor y actual estudiante de magíster en estudios de la imagen. ¿Dónde está estudiando eso, Jorge? En la Universidad Alberto Hurtado. Perfecto. Crítico desde hace 20 años, que inició en la época, el diario La Época, gran diario, luego en la LUN, las últimas noticias, por ocho años. La tercera y Medios Digitales. En gestión cultural realizó la muestra Los Mejores Afiches de la Historia del Cine en la Corporación Cultural de las Condes. Ha realizado labores de selección y curatoría en festivales y en distribución cinematográfica. El 2002 fundó Mabuz, gran revista digital de crítica de cine. La primera revista de cine y de crítica en formato digital, con la que hicieron un exhaustivo seguimiento al cine chileno. Ha realizado docencia universitaria en crítica de artes en historia y estética del cine. Es autor del libro ABC, diario actoral, perfiles a grandes actores chilenos editados por Chile Actores. Actualmente es comentarista de cultura en Radio Busach y también crítico de teatro y productor de contenidos audiovisuales. Muy buenas tardes, Jorge. Un agrado tenerte acá para que conversar de este tema tan peleagudo, que es la crítica cinematográfica. Muchas veces no nos entendemos mucho con los críticos y hay ciertos encontrones, parece que vamos a hablar de eso. Te deseo la palabra. Gracias, Ricardo. Es parte un poco del folclor de hablar de la crítica, la crítica del cine. Y en Chile especialmente, que efectivamente me gusta describirlo como un matrimonio, un matrimonio mal avenido. Un matrimonio donde están medio peleados los maridos y mujeres. Sí, y el título que pusiste es bastante irónico, hace una reconciliación y un poco de ahí me agarro como para hacer esta analogía del matrimonio mal avenido. Pero el tema de fondo efectivamente, cuando tú hablas de reconciliación, es porque hay una relación mala, una relación que en el camino, históricamente, ha sido lejana. Y yo creo que, claro, apela a esa vieja idea que los creadores y los críticos son enemigos. Un poco a ese cliché donde los críticos buscan destruir el trabajo de los cineastas por razones misteriosas, resentimiento, o derecha y llanamente porque no entendieron la película. Y claro, en esa lógica, un poco jugando en broma con los términos, la caricatura sirve un poco para, desde un otro lado, para justificar y también defender ciertas posiciones. ¿Ya? Pero bueno, dicho eso, no es sencillo, es bastante complejo hablar de crítica en estos tiempos. Piensa tú que desde que tú nombraste Maús, Maús se la creamos en el 2002, estamos en el 2021, en 20 años, ha cambiado todo, 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 todo. No solamente ha cambiado el rol de la crítica, ha cambiado la industria, ha cambiado la manera en que la gente ve cine, brutalmente. Entonces, evidentemente que hablar de crítica hoy, de lo que está ocurriendo hoy, es un tema sumamente complejo. Ya que la experiencia, como te decía, tan profundamente íntima de ver cine, parece que hoy día es un ejercicio que ya no requiere esta asesoría, ¿no es cierto? Esta mirada que orienta, que es la crítica, ¿no? De lo especialista. Porque la cantidad de información es tal, ¿no es cierto? El conocimiento que los espectadores tienen de los fenómenos, tendencias o moda, es algo que llega a abrumar, ¿no? Está a un clic de distancia, todo tipo de información. Por lo tanto, estamos llenos de expertos en diferentes áreas del contenido audiovisual, cinematográfico, ¿no? Donde incluso hoy día hay comunidades de fanáticos, de espectadores que desafían a los finales de ciertas películas o ciertas series que no les gustan. O sea, a lo que vimos Juego de Trono, ¿no? Se juntó un grupo de gente, firmó una carta, no sé, eran cientos de miles, y exigieron a la producción que le cambiaran el final. O sea, hemos llegado al punto en que este espectador emancipado, vería Rancien, ¿no? Este espectador está súper empoderado, ¿no? O sea, si no le gusta el final, pide cambiarlo, así de simple. Entonces, tú dices, bueno, ¿y qué hace la crítica aquí, ¿no? ¿Cómo la crítica entra? Es complejo, ¿no? Entonces, las preguntas que nos podemos hacer, ¿para qué sirve hoy día la crítica de cine? Incluso te podría decir más, ¿se necesita una crítica de cine? Bueno, pero fundamentalmente, para poder entender un poco y para poder darle contexto, ¿qué es lo que debe hacer una crítica de cine? Fundamentalmente, y ante todo, en términos como bien teóricos, debe intentar comprender profundamente su objeto de estudio, ¿no? Su película, ¿no? Si es que sea toda una película, un movimiento, una escuela determinada. Lo que dice el film, pero también lo que no dice, ¿no? Porque parte importante del trabajo de la crítica es correr el velo. Es correr el velo de lo que no se ve, es enhebrar las costuras por delante y por atrás del traje, ¿no? Y eso es algo muy interesante, que en ese sí yo creo que la crítica tiene sentido, ¿no? ¿Dónde están los discursos? Los discursos siempre están dentro de lo que se ve, lo evidente, y también está lo que está atrás, incluso las omisiones, incluso los errores de una película, pueden dar a conocer un modo, un modo de ver, un punto de vista, ¿ah? Por eso es que es tan importante y por eso es que es tan necesario también ir más allá, que el pensamiento crítico que va en torno a una película, que justamente el crítico es el que lo va develando, esas pistas, esas herramientas, tiene tanto significado, ¿no? No es solamente lo evidente, ¿no? Es algo más allá. Entonces, de ese punto de vista, creo que la crítica evidentemente que tiene un rol, pero claro, hoy día está un poco en entredicho porque efectivamente no, las condiciones han cambiado, condiciones tanto de los medios, la condición estructural de los medios de comunicación, como también, como hablábamos, el comportamiento del espectador ha cambiado muchísimo. Por lo tanto, ahí, como que siento yo que hay una sensación de no saber cuál es el sentido de seguir haciendo crítica, ¿ya? Pero para poder centrarnos un poco en la experiencia chilena de lo que ha sido esta relación y lo que ha sido un poco el devenir de la crítica, y aprovechando un poco esta analogía del matrimonio mal ha venido, ¿no? Esta historia, esta relación está marcada por la desconfianza, ¿no es cierto? Por los prejuicios mutuos, por una virtual incomunicación en grandes periodos, ¿ya? Pero para poder ser justos también hay que hacer un recuento de los rasgos que son los más importantes probablemente que definen esta relación y que definen también cuáles son los orígenes de la crítica en términos más contemporáneos o más modernos, si se quiere, ¿ya? Entonces nosotros podríamos afirmar que el inicio de esto está dado en los 60, así como el nuevo cine chileno, ¿no es cierto?, comenzó a despuntar a comienzos de los 60, Sergio Bravo y los documentales empezaron a aparecer una nueva forma de acercarse a la realidad, muy influida por el neorrealismo. En la crítica también empezó a desarrollarse una manera que se fue despegando de la crítica impresionista o la crítica farandulera que hacían estas revistas antiguas que eran más que nada productos del Star System, ¿no es cierto? Ecrán, siendo que una revista que tuvo un gran momento señero en los 60, 50, pero eran revistas que tenían que ver con los artistas, con Hollywood, ¿no? Sí, la Yolanda Montecido, la María Romero, me acuerdo, ¿no? María Romero era directora de Ecrán, por ejemplo, María Romero tenía, como tú decías, de primera fuente el contacto con los actores. Eso es notable, claro, cuando ella contaba las anécdotas, es una cosa, un escondimento, ¿no? Ella había tomado tecito con Garigrán o con la Marilyn Monroe, había estado en su casa, ¿no? Exacto, exacto, claro. Pero eso mismo te da la limitación que eran revistas que estaban orientadas un poco a la anécdota, a lo superficial, cuando habían críticas también desde ahí. Pero claro, surge en los 60, surge esta revolución moderna que significó la nueva a la francesa y con todo el terremoto que cambió todo. Aparecen los cineclubs, ¿no es cierto? Que llegan a Chile incluso en los 50, pero los 60 se empiezan a armar como una especie de modo de ver más disciplinado de lo que es el cine. Empiezan a generarse polos de discusión, empiezan a aparecer los primeros cineclubs, ¿no es cierto? Y desde ahí empieza a surgir la semilla de un antecedente para una crítica mayor, una crítica madura, ¿no? Yo creo que en ese momento, curiosamente es paralelo al crecimiento del nuevo cine chileno, de los Elbiosoto, de los Litín, de los Ruiz, ¿no es cierto? La crítica también encontró un caos, encontró un camino donde desarrollarse, ¿ya? Y ahí hay un punto que es reinteresante, porque esta lógica entre cineclubs, cinefilia, nuevos cines que emergen, y también la crítica, curiosamente, está todo, tiene una raíz común que es el surgimiento de la Nouvelle Vague, ¿no? La nueva ola francesa, que surge de manera potente a fines de los 50. Sin ir más lejos, el año 59 surge sin aliento, los conceptos golpes en el Festival de Cannes, aparece Hiroshima Monamur, ¿no es cierto? Y el cine cambia para siempre. Y probablemente es el movimiento más vital y más innovador que ha habido en la historia del cine, ¿no? Cambió todo para adelante, hasta el día de hoy nosotros vemos la influencia de la nueva ola. Pero curiosamente la nueva ola no comenzó haciendo cine, la nueva ola comenzó haciendo crítica. Todos estos directores, Godard, Truffo, Eric Romer, al amparo de Jacques Rivet, al amparo de André Bazán, el creador de Cahiers de un Cinema, ellos comenzaron escribiendo críticas en el año 52, 53, en Cahiers de un Cinema. Y eso fue lo que cambió todo, ¿no? Cambió la estructura del cine francés. Entonces, el movimiento más innovador del cine nace de la crítica, nace de críticos, que se convierten en directores con los años. Porque tenían claro que habían visto todo lo que querían ver y habían intentado armar un cuerpo teórico del tipo de cine que querían hacer. Y para eso significó escribir mucho, pensar, discutir, pelearse con los antiguos directores franceses, porque ellos odiaban al cinema de papá, que le llamaban ellos, el cine de los años 30, ¿no? Lo odiaban. Entonces querían hacer un cine nuevo. Pero eran críticos. Pero además de ser críticos, eran hombres que sabían de cine. Ahí hay un elemento nuevo, ¿no? No es solamente esto farandulero, esto como superficial, sino que son personas que conocen la técnica cinematográfica, el relato, saben de cine, ¿no? Hay una diferencia total. Bueno, desde el punto de vista, lo dices tú, la técnica, el punto de vista también desde la pasión, ¿no? Y el punto de vista de haber visto todo el cine para atrás. Porque estos jóvenes críticos eran fanáticos del cine clásico americano. Y eran fanáticos además del cine que era menospreciado en Estados Unidos. Eran fanáticos de John Ford, eran fanáticos de Howard Hawks, ¿no es cierto? De Fritz Lang. Eran gente que hacía género, ¿no? Que eran menospreciados. Ah, John Ford hacía western. ¿Qué autor va a tener John Ford? Bueno, llegó Goddard, llegó Truffaut y dijeron, no, ojo ahí. Estos tipos tienen una mirada de mundo, tienen un punto de vista, tienen una ideología atrás. Vamos a escribir de ellos. Nos vamos a imbuir de la profesión a partir de trabajo crítico. Entonces, lo que sucede en Chile es curioso, porque va en un carril paralelo a la explosión de este nuevo cine chileno, ¿no? Y empiezan a aparecer unas primeras revistas que le dan dando una caída más importante. Nosotros dijimos Ecrán, pero Ecrán era claro, una mirada un poquito más de industria, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la revista Ercilla, la revista Mensajes, le dieron un espacio bastante grande a la crítica de cine. En esos años, dos o tres páginas por película. Habían críticos que, sin ser especializados en formación de crítico, tenían la posibilidad de escribir cuatro páginas de Antonioni, en los 60, lo que hoy día es impensable. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de gente como Joaquín Olaya, en los años 60, gente de la revista Mensajes, que es una revista, además, jesuita. Entonces, se empezó a abrir una idea de que la crítica de cine podía llegar a ser profesional y podía construir un punto de vista. Es una cosa bien importante. Pero todo esto surge, todo esto da cabida a que, con el transcurso de dos años, aparece la primera película estrictamente de crítica de cine, que es la primera revista que se hace en Chile de este aspecto, que es Primer Plano. Y Primer Plano, curiosamente, surge al amparo de la Universidad Católica del Paraíso, el año 72. Y ahí confluye un montón de gente que hasta el día de hoy algunos escriben, como Héctor Soto en La Tercera, por ejemplo. Pero estaba Valimir Vález, estaba Sergio Salinas, que fue uno de los fundadores del cine arte normandí. Gente muy importante que se tomó en serio este tema y armó una revista donde tenía 60 páginas y que eran largas críticas y largos artículos monográficos para poder hablar de sus directores. Bergman, Orson Welles, estaban hablando de artículos de 10, 15 páginas. Se tomaron mucho más en serio y había una aproximación mucho más rigurosa al fenómeno. Y también, desde el punto de vista del contenido, inauguró también una manera de ser, una especie de confluencia entre varios saberes culturales. Estética, arte, psicología, sociología, había una mirada mucho más ideologizada, no desde el punto de vista solamente político, sino ideologizada de la manera en que entender que el cine en sí es un arte político, es un cine que tiene un discurso político, que era o no que era el director en un cial, toda película tiene un discurso político, para bien o para mal. Por lo tanto, cuando la gente de primer plano empieza a entender esto, empieza a observar desde ahí el fenómeno, evidentemente que la crítica en Chile hace un salto importante, llega a un grado de madurez que no había tenido antes. Ahora, ¿esto qué pasa? Dura poco, dura cinco números, y luego volvemos a un espacio más bien periodístico, informativo, viene el golpe y se acaba todo, así como se acaba la producción también, también se acaba los medios de crítica, ¿no? Y eso dura, yo te diría que hasta entrar a los 80, cuando surge la revista Enfoque. Y probablemente, bueno, tengo acá unas fotitos que me gustaría también compartir, compartir para que vayamos también, estamos hablando de unas revistas antiquísimas, pero también es interesante mostrar un poco cuáles son. Mira, acá, ahí voy a ir compartiendo. Este, por ejemplo, es el primer número de la revista a primer plano, el número uno, ¿ya? Verano al 72, ¿se fijas? Con un especial de Vótoma Fusil de Elvio Soto, que es la película que estaba de moda un poco en ese momento, así que, si te fijas, es una gráfica bastante rústica, si se quiere, y luego, esto importante, surge, ya entrado a los 80, surge la revista que es probablemente la más importante, yo creo que la historia de la crítica en Chile, que es la revista Enfoque, ¿no? La revista Enfoque es una revista que surge en el año 83, es un poco una herencia de primer plano, y, imagínate, surge en medio de la dictadura, y es una revista que tiene una aproximación bastante en el mismo camino de primer plano, pero quizás más abierta a los medios de comunicación masivos, tiene comentarios de, en ese tiempo, BHS, tiene comentarios de video, tiene de repente algunos apuntes sobre televisión, pero el rigor de los estudios cinematográficos sobre ciertos cineastas, el rigor de las entrevistas que se hacía, evidentemente queda un salto adelante. Enfoque probablemente debe ser la revista que coincidió en términos cronológicos también con el nacimiento de esa cinefilia un poquito más dura con el nacimiento del cinearte, de que nosotros, de alguna manera, fuimos también asistentes, ¿no es cierto?, del cinearte Normandie, del Instituto Francés de Cultura, del Goethe Institute, ¿no es cierto?, que fue mediado de los 80 en adelante, donde eran los únicos lugares donde uno podía ver un poquito cinearte, eran pocos lugares, pero estaba Enfoque, Enfoque era como la revista biblia de esos años, y una revista de un gran nivel, efectivamente, yo creo que hay que reconocer que efectivamente fue una revista con, no solamente muy documentada y muy exigente en términos de reacción, pero además de una gran pasión por el cine. Y coincidentemente, como les decía, coincide con este surgimiento un poco de esa cinefilia, que a fines de los 80 fue la que copó un poco los pocos circuitos que había de cinearte. Entonces, esta panoramía, esta panoramía para describir la evolución de la crítica en revistas especializadas, si se fijan, se separa un poco de lo que es la crítica que uno entiende por la crítica de los diarios, la crítica del Mercurio, la tercera, la última noticia, que es una crítica un poquito más informativa, es más simple, es más contingente quizá, y también tiene un espacio menor como para poder desarrollar alguna tesis interesante, pero ambas críticas yo creo que son importantes muchas veces los mismos críticos de un lado escriben en otra, que es lo que me pasó a mí también en su momento, con Mabuse. Claro, uno tiene la necesidad de poder desarrollar un poquito más los temas y para eso necesitas un medio especializado, un medio quizá autónomo, independiente, sin fines de lucro que pueda hacerlo. Entonces, surgen un poco estas dos divisiones de una crítica periodística, porque estamos hablando de un poco de la crítica dentro de la crítica periodística. Aún revistas especializadas también son parte de eso, que es distinta a la crítica académica, que es un tipo de crítica que vamos a ver más importante, porque efectivamente la crítica periodística de la que hemos hablado hasta ahora persiste en estos medios de comunicación masivos, genera información y transmite elementos de valoración a un público amplio, eso es clave, un público amplio, por lo tanto, de por sí, no debería tener un lenguaje muy exigente pensando en ese público amplio, para eso están las revistas más especializadas, pero claro, la crítica académica, que es la crítica que se genera al interior de la universidad y en contextos universitarios, está hecha por académicos, orientada a generar un conocimiento específico en un público más especializado, usa lenguaje académico, utiliza formulaciones teóricas también, de manera mucho más exigente para acercarse a estos objetos de estudio, pero claro, ha sido por un lado un impacto bastante menor, su nivel de lectoría se circuncribe un poco al ambiente más bien universitario y de investigadores. Ahora, esto que va a ser una querella entre lo masivo y lo elitista, yo creo que son dos partes de una concepción de crítica que son necesarias ambas, se tienen que interrelacionar, porque no todo puede ser evidentemente una crítica masiva de medios que solamente te da informaciones aproximadas para entender el fenómeno, sino que además la crítica exigente o incluso la investigación, los papers que pueden desarrollarse en ambientes académicos también genera conocimiento, genera publicaciones, genera construcción de nuevos discursos teóricos, eso es muy importante, y eso también se llama crítica, por lo tanto, ambas ramas de esta crítica coexisten en que a veces siempre se miran un poquito en desconfianza también, dentro de la crítica también hay un poco de desconfianza entre los académicos que miran a la otra de una crítica más facilista, pero yo creo que ambos son necesarias para distintos ámbitos en una industria del cine que tenga buena salud, ambas son evidentemente necesarias, ¿por qué hago esta separación y esta mención? Porque en la práctica el escaso diálogo que ha tenido el cine chileno ha sido fundamentalmente con la crítica periodística, hablemos desde el retorno de la democracia, fundamentalmente, pero esto no quiere decir que la crítica por una mayor masividad tenga una incidencia mayor de lo que podríamos denominar las discusiones culturales o una penetración en los discursos artísticos o simbólicos que quizás construyen la identidad del campo cultural, de este campo cultural que nosotros llamamos cine, porque finalmente eso es, es más que un fenómeno puntual, es un campo cultural que tiene múltiples disciplinas para abordar, y ahí yo creo que es importante, ¿no es cierto? La crítica de cine se ha mantenido o quizás en términos amplios la han mantenido, ahí yo no tengo claro quién ha sido o por qué, al margen de esta discusión entre lo que es, por un lado, la industria del cine, o sea, la producción, los creadores, ¿no es cierto? Todo el ambiente que son los que hacen las películas, y por otro lado, la institucionalidad cultural, ¿no es cierto? El Estado que provee leyes, que provee subvenciones, ¿no es cierto? Estos dos pilares que son los fundamentales para crear una industria, nunca, creo yo, han tenido como demasiado en cuenta esta tercera pata de la mesa, que es la crítica, o que es el fenómeno de aquellos que piensan, que leen y piensan, que escriben al cine, ¿no? Y ese es un tema yo creo que todavía no sé si está el tiempo como para responder por qué ha ocurrido, quizás porque se le ha juzgado innecesaria, o sea, poco útil, no tengo muy claro si quizás la crítica y la crítica de ambos, la crítica académica o la crítica más bien periodística, quizás intentan abrirse un camino en una lógica que es menos mercantil, ¿no es cierto? Una lógica que es menos industrial del fenómeno cinematográfico, puede ser también, quizás empujan un carril distinto, que no entra en coincidencia un poco con lo que espera la industria, lo que esperan los creadores, lo que espera incluso el aspecto formativo, ¿no es cierto? de las universidades como las escuelas de cine. No tengo muy claro si efectivamente desde ahí la crítica poco tiene que decir o poco la han dejado decir respecto a lo que es temas de exhibición, temas de distribución, temas de mediación, formación de audiencias, por ejemplo, ¿no? Es un tema que yo creo que todavía no se ha respondido y todavía no se ha investigado bien, que es lo que ocurre. Pero esta virtual invisibilidad que ha generado una desconfianza que ha sido difícil de evitar, ¿no es cierto? Por mucho tiempo. También implica que, también reconozco que cierta crítica especialmente a los medios masivos, los medios impresos, creo que poco se han prudigado en las últimas décadas para poder hacer un esfuerzo más intelectual de generar análisis más profundo en el poco espacio que tienen, pero generar un poco más de rigor también. No caer en la condescendencia de intentar escribir críticas para caer bien solamente, para generar relaciones públicas con los cineastas, cosa que en Chile se da mucho y se sigue dando bastante en medios masivos. Entonces, yo creo que hay un tema bien interesante, como también, y yo asumo también esa autocrítica, la crítica de medios, la crítica grande, en general, ha sido bastante condescendiente, y busca como generar una conciliación antes de tiempo, antes de observar el fenómeno, ya está buscando la manera de conciliar. Creo que la crítica tiene que ser de por sí bastante menos amable, creo, porque es la manera también de entrar a polemizar, y la polémica surge siempre, o la polémica redunda, en discusiones que son fértiles en términos de construir discursos estéticos, yo creo que en ese sentido la crítica, esa mala fama que tiene, es razonable y es justificada en esos términos, ¿no? El problema es que a veces se puede caer en cosas terribles como esta especie de mito urbano que hay en Argentina, que cuentan que en algún momento se colúen los directores porque los críticos los estaban tratando muy mal, y se juntan en un bar, no sé si lo conoces de esa historia, y van y le ofrecen combo a los críticos, no sé si llegaron, corrió sangre bajo el puente, pero se cuenta que se llegaron y fue una actitud bastante matonesca y se puede llegar hasta ese punto, ¿no? O sea, incluso yo te diría que dentro del folclor podría hasta ser de repente divertido, que de repente alguien ofrezca, yo sabío de casos que sí, hubo una película del año 2000 ofreció combo el director a algún par de críticos, en un festival, en Valdivia, ofreció combo, pero no, no llegó a mayores, pero efectivamente yo creo que cuando se da este tipo de desconsideraciones quizás tiene un poco que ver con el hecho de que tanto quizás la epidemia es demasiado delicada de algunos cineastas, como también la incapacidad de cierta crítica de poder en el poco espacio que tiene, está hablando de la crítica masiva, en el poco espacio que tiene, ser lo más asertivo posible y lo más riguroso, cosa que sea poco, para poder lograr ese equilibrio para decir, oye, mi crítica puede ser severa, pero bajo el punto de vista de la construcción del texto, del discurso, de lo que quiero decir, de mi crítica a esa película, hay una lógica, hay una coherencia, cuando efectivamente es el adjetivo lidiano, es la cosa impresionista, la película es mala porque los actores son malos y no hay justificación de por qué, evidentemente eso genera también anticuerpos en los creadores, sin duda alguna, y yo creo que parte un poco de esa mirada, de esa mala onda también implica eso. Ahora, es interesante porque nosotros vemos lo que nosotros quisimos hacer con Mabuse, por ejemplo, en el año 2002 cuando surgió Mabuse, que fue juntar un grupo de críticos de diversos medios grandes, gente de la tercera, Mercurio de Lune, nos juntamos y dijimos, no estamos satisfechos con lo que hacemos, por lo tanto, hagamos nosotros un medio donde podamos escribir a nuestras anchas, donde podamos hacer nuestras referencias, donde podamos invitar a los directores chilenos a discutir, a pelear, si se quiere también, pero a discutir de estética, a discutir de cine, ¿no? Yo creo que de alguna forma con Mabuse logramos eso, fuimos muy rigurosos y fuimos muy provocadores en buen sentido también para poder picañar a los directores para poder generar este tipo de discusiones, ¿ya? En ese sentido creo que es importante también lo que hicieron estos medios masivos, ¿no? Voy a sacar acá la... Ahí está. Efectivamente, se me ha quedado apagado ahora la línea. Fue importante lo que hizo Mabuse posteriormente lo que hizo la revista La Fuga en el 2005 que más o menos surge La Fuga desde una perspectiva quizá un poquito más cercana a lo académico, pero yo creo que la idea de poder generar cruces a pesar de las desconfianzas necesitaba que estos medios especializados tuvieran ese espacio para poder desarrollar de manera bastante más rigurosa los planteamientos que los medios masivos no les permitían. Ahora, ¿qué ocurre? Independientemente de estos carriles, de estos desarrollos que va obteniendo la crítica, en los 90 cuando surge el retorno de la democracia y empieza a surgir de manera un poquito incipiente una rearticulación un poco de la industria del cine chileno, ¿no es cierto? Surgen estas primeras polémicas que son bastante folclóricas, uno las ve ahora y evidentemente que son folclóricas, pero fueron de alguna manera los hitos que fueron jalonando este divorcio entre la crítica y los cineastas. Por ejemplo, no sé si usted te acuerda de Ricardo del año 94 cuando se estrena la entrega total, una película de Leonardo Kocking que una película de buen presupuesto para la época que trajo, ¿te acuerdas? al hijo de Alejandro Jodorowsky como galán, al Axel Jodorowsky, que vino en un tipo de muy buena facha, jovencito, ¿no es cierto? Vino a hacer esta película una especie de road movie romántica y fue un desastre absoluto y la crítica fue tan tan negativa completamente digamos que unánime, ¿no? Que Leo Kocking reaccionó muy mal ante esta situación y él publicó, él pagó de su bolsillo un inserto en el mercurio pidiéndole a los espectadores que no leyeran críticas y fueran directamente al cine a ver la película, pero pasándose por alto las críticas de los diarios. Porque efectivamente la crítica fue muy muy negativa con la película, pero claro, quizás entró también en un terreno medio personal porque la actriz protagónica era la esposa de Kocking y hubo muchas críticas respecto a lo poco verosímil que se veía esta historia de amor entre el galán que era Jodorowsky hijo con la actriz que se veía mayor que él. Entonces había un tema que yo creo que la crítica cometió el error de entrar en un terreno medio personal y evidentemente que el director muy enojado publicó este inserto y generó un divorcio brutal con la crítica. En ese tiempo fue una situación bien incómoda creo yo para la industria. No hay crítica mala, no hay crítica que no sirva, toda sirve parece. Aparentemente, bueno en este caso él lo tomó muy mal, pero evidentemente que hay un problema. Bueno, digamos que el contexto de esos tiempos es que la producción era modesta y los apoyos estatales eran bastante exigos para el cine chileno. Entonces, que una película chilena en los 90 llegara a salas ya era de por sí era una hazaña, era un tema muy muy complejo y quizás descontando el caso de entrega total, yo creo que la crítica chilena en los 90 fue bastante generosa en general, fue bastante comprensiva ante la inexperiencia y en algunos casos ante la falta de calidad de ciertas películas. La crítica periodística de esos años descontando enfoque en general como te decía no era muy asertiva, no era muy profunda, no había mucho espacio para poder desarrollarse, por lo tanto los aspectos artísticos, sociales, políticos y cinematográficos de una obra no estaba dado el campo, el panorama para poder estimular una discusión y generar una polémica que es parte importante también de esto que estamos hablando. Pero claro, ya entrando al nuevo siglo se siguen generando un poco ciertos desencuentros sin ir más lejos. El año 2000 justamente Miguel y Tinto hubo una pelea bastante importante se enojó bastante con la crítica a propósito de Tierra del Fuego porque hubo temas que tienen que ver más bien con la producción de la película que fue recogida por la prensa y a Litín no le gustó. Ese año también hubo problemas con la crítica sobre Campo Minado una película Alex Bowen que se estrenó también en el 2000 y que tuvo muy mala crítica y ahí también el director reaccionó bastante mal. Pero fíjate que son excepciones creo yo efectivamente esto alimenta el folclor un poco de que la crítica está como puesta ahí para destruir o para perjudicar a ciertos cineastas. Creo que efectivamente ha habido sobre reacción ha habido también cierta ceguera de parte de cierta crítica pero justamente yo creo que las revistas especializadas una vez que enfoque empieza a desaparecer ya comienzo los 90 empieza a desaparecer ya los 2000 ya no existe por lo tanto empieza a aparecer el internet como la posibilidad de poder generar revistas digitales ahí surge Mabuse surge la fuga y intentando ofrecer un camino no hegemónico respecto a los medios de comunicación masivos una crítica desde el punto de vista no hegemónica yo creo que fue bastante una intención nuestra de poder establecer causa y poder también establecer de qué manera nosotros miramos también establecemos modos de ver un tipo de cine que está en los márgenes del cine chileno y eso es muy interesante que yo creo que con los años la democratización de los medios digitales ha podido dar luz sobre justamente ciertos fenómenos mucho más independientes o marginales dentro del cine chileno yo creo que ese es un punto bien interesante o sea sin ir más lejos quizás el cineasta más radicalmente independiente y más furiosamente iconoclasta del cine chileno en los últimos 10 años 12 años es José Luis Sepúlveda y Sepúlveda gran parte de la visibilidad que ha tenido en los años ha sido gracias a un respaldo de la crítica más crítica de trinchera también la crítica de la gente así en la revista La Fuga han rescatado un poco el valor que tiene ese cine de guerrillas que está en los bordes ese cine que no entra a los grandes festivales y creo que de cierta manera también esa crítica un poquito más independiente también de blogs de revistas digitales ha permitido ver visibilizar más a los Torres Leyva a José Luis Sepúlveda ese tipo de cineastas que no tendría la posibilidad de poder entrar con mucho mayor propiedad por ejemplo al Mercurio al Weekend a Lune a la Tercera yo creo que ahí han habido también elementos de coincidencia que son interesantes y también estas revistas especializadas permiten por ejemplo abordar no solamente la lógica del estreno la lógica de la película del estreno crítica sino que poder establecer temas poder establecer por ejemplo las revistas como nosotros hacíamos formatos dosier eran temáticas en torno a un número el número sobre el cine costumbrista chileno y teníamos cinco seis artículos teníamos cuatro críticas teníamos dos entrevistas en el fondo es fenómeno que es un poco lo que hacen las revistas tipo Cayers que hoy día lo está haciendo por ejemplo La Fuga son revistas de crítica de cine y de análisis pero de tipo dosier o sea toman un tema por ejemplo no sé la subjetividad en el cine chileno actual y sobre ese tema aborda de diferentes puntos de vista diferentes miradas diferentes plumas ciertos fenómenos eso enriquece mucho la mirada le genera una pluridimensionalidad un poco a los puntos de vista ¿no es cierto? y yo creo que de cierta manera estas revistas electrónicas que comenzaron en los 2000 fueron las primeras un poco que abordaron ese camino más allá de la lógica tan cerrada que tiene que ir con los medios de comunicación que es solamente comentar la película del estreno el estreno del día jueves esa lógica es bien importante lo que pasa fundamentalmente y para seguir avanzando yo creo que hay un impacto importante que ocurre en el año 2004 fue el año Machuca Machuca yo creo que generó un antes y después un poco en la consolidación de un cine chileno hacia afuera hacia festivales ¿no es cierto? hacia la la intromisión exitosa en el mercado internacional fue también el año en que comienzan los programas documentos lo han cortado de hecho Machuca fue la primera película que fue apoyada por este programa que se acabó hace poquito en el gobierno Piñera lo cortaron por lo tanto es un hito importante pero además también es quizás curiosamente en relación a la crítica el año 2004 es el año donde se produjo el mayor escándalo en términos del divorcio entre crítica y cine chileno que fue cuando se estrena la película Gente decente una película de Ricardo Dierek que tuvo una crítica pero deplorable a todo nivel desde la crítica más oficial hasta el más humilde blog la destruyeron fundamentalmente porque la película no tenía por dónde afirmarse una película terrible pero curiosamente quien más se enojó con estas críticas de varios medios fue la productora de la película no recuerdo el nombre y la verdad es que no es la pena recordarlo ella escribió una carta abierta donde la le envió a todos los medios a todas las redacciones de los medios que había y la crítica y la carta era una carta que de verdad hasta el día de hoy es alucinante una carta que de verdad está como para enmarcarla porque tiene una cantidad de adjetivos y de epítetos y de de fenestraciones contra la crítica que realmente es impresionante me gustaría leerle un par de adjetivos no no acá fue terrible pero claro no se llegó pero a nivel de 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 plumas y se llegó mira por ejemplo les cuento un intento por destacar la fauna periodística una pregunta oscuras intenciones por destrozar el impulso que ha dado el cine chileno en los últimos años envidia competencia por lograr notoriedad a través de irónicos comentarios incapacidad de hacer una buena crítica ignorancia mala leche no lo sé esto era parte de la de los adjetivos que usaba esta productora acusando a los críticos que habían valorado mal en la película y y se produjo una una discusión a nivel de reacciones bien importante aparte de la vergüenza ajena que no tú dices bueno pero acá evidentemente hay un tema que es mayor una película que no funciona bajo ningún punto de vista desde el guión desde las cuestiones desde lo obstétrico genera ese nivel de anticuerpos en vez de generar un ejercicio autocrítico o por último el silencio el silencio que otorga a lo mejor la mala crítica me va a servir para que la gente vaya por curiosidad a ver más a los salas la película no le fue mal de público según lo que creo que la vieron como 50.000 espectadores hoy día es un lujo es un lujo para esa época era un lujo claro sí bueno pasó que la carta fue me acuerdo nosotros escribimos una larga crónica respecto a esta película y respecto a otras películas que habían generado escosor un poco en los cineastas de parte de la crítica y claro ahí se genera un poco este cliché que el crítico siempre es el malo es un lujo es como el tipo que quiere perjudicar al cine chileno y la respuesta que es más ridícula de todas que el crítico es un cineasta frustrado como que ninguneando un poco la vocación y la profesión misma del crítico que efectivamente el crítico no quiere hacer cine el crítico quiere ver y pensar cine que es algo muy distinto pero hay algunos críticos que bueno lo que dijiste al principio los calles del cinema terminaron todos haciendo cine y en Chile también tenemos periodistas y críticos que trataron de hacer cine bueno Alberto Fuguete sin ir más lejos claro no con la misma inspiración pero pero ha sido consistente ha sido coherente un poco con seguir haciendo cine y bueno aparte de la literatura el dejo la crítica en nuestro tiempo pero pero claro han habido casos yo creo que no es que no se pueda pero yo creo que hoy día con que voy a cerrar un poco la conversa la crítica y el cine como objeto de estudio ya no te cierra solamente en la crítica te cierra en la investigación te cierra en la redacción de textos académicos te cierra en la historiografía te cierra en la publicación de libros hay muchos aspectos en torno al cine como objeto de estudio que no es solo la crítica por lo tanto evidentemente hoy día es un campo de disciplina abordable de diversos óptica y diversos enfoques teóricos también eso es importante también saberlo por lo tanto claro el cliché de que el crítico es un cineasta frustrado es un poco una pataleta del picado básicamente pero bueno y el punto para ir cerrando el punto yo creo que central de esta historia ocurre probablemente el año 2005 como tú bien recordarás Ricardo fue el año en que el festival de Valdivia se estrenó películas como La Sagrada Familia de Serjan Leilo Play de Alicia Cherson en la cama en la cama de Matías Viste incluso se arrienda de Alberto Fuguet que lo que se le dio a llamar el novísimo cine chileno que evidentemente generó un cambio un cambio importantísimo en la estructura narrativa la estructura simbólica de cómo el cine chileno estaba mirando se estaba mirando a sí mismo mirando el país mirando el mundo que lo rodeaba yo creo que el año 2005 el festival de Valdivia con el estreno de estas películas generó un cambio y curiosamente ese año también fue un impulso importante para la publicación de varios libros creo que se lanzaron seis libros ese año de cine hay un libro de Yacri Moesca sobre cine documental por ejemplo por lo tanto hay un libro sobre el que se llamó Conversaciones con Ruiz de Doro Sabroji que es un filósofo también y varios más de investigación libro historiográfico por lo tanto yo creo que el 2005 es un año clave es un año en que el cine chileno se da una vuelta carnero aparecen cineastas más jóvenes pero narrando desde otro punto de vista desde otra baldosa hay un modo de ver al cine que no tiene que ver con intentar reflejar el estado del país que era un poco la pretensión de los cineastas de las décadas anteriores de estos cineastas que habían venido del exilio de alguna manera y querían de alguna manera como especie de terapia poder contar un poco cómo veían este nuevo Chile estos cineastas que eran muy jóvenes los Leilo los Alicia Cherson querían desde la intimidad de estos personajes jóvenes que estaban un poquito perplejos con este mundo que se estaba abriendo medio neoliberal querían desde de su propia experiencia personal contar un poco esa inseguridad que era ir creciendo en este Chile nuevo este Chile capitalista y yo creo que eso generó un cambio importante hay una sensibilidad nueva que empieza a apropiarse de una generación de cineastas jóvenes y la crítica también empieza a recoger empieza a atender un poco esa esa nueva sensibilidad sin ir más pero hay que tener cuidado porque tú mismo dijiste el cine siempre es político y si es el cine que tú dices de antes que tienen a atender porque me siento tocado por lo que dice que yo creo que el cine tiene que reflejar de alguna forma el mundo donde se vive la sociedad los conflictos y aquí aplicando tu mismo concepto de la política yo creo que este cine nuevo sin desmerecerlo refleja una estética neoliberal donde no importa la sociedad importa mi problema mi cuestión personal yo y el resto mientras yo lo que me pase a mí es lo que importa y yo creo que ejemplifica muy bien esta ideología neoliberal ahora eso lo podemos ver desde varios aspectos uno lo puede ver efectivamente desde la aceptación de un entorno de personajes que están intentando entender qué está ocurriendo con este cambio radical que significa Chile en esos términos o también en los costos y en las complejidades que implica crecer en ese mundo que a lo mejor no lo elegiste o no te sientes muy cómodo claro porque tú puedes decir el caso de se arrienda por ejemplo que es una forma un poquito alambicada de poder entenderse malestar sobre la sociedad que está emergiendo en Chile pero claro desde un punto de vista tan burgués que tú al final terminas por no creer mucho no se hace verosímil pero quizás la Sagrada Familia sí te muestra un quiebre mucho mayor con ese entorno con personajes que están un poquito como fuera del centro ¿no es cierto? de esa sociedad que se está construyendo entonces quizás desde ahí claro la experiencia subjetiva de esa intimidad ¿no es cierto? esa mirada íntima del tipo que se recoge y empieza a mirar y no entiende un poco de qué se trata este nuevo país yo creo que por ahí también no sé si es pro neoliberal pero evidentemente que es una mirada individualista uno puede decir que es un cine más individualista sin duda alguna pero lo interesante es que es una mirada que se recoge se repliega a diferencia de la generación quizás tuya que es un reflejo de lo que es la sociedad actual la sociedad de las costumbres ¿no es cierto? de cómo a nivel por ejemplo de una clase popular se impacta este modelo neoliberal que está empezando a construirse ¿no? que es una mirada hacia afuera externa esta es una mirada interna ¿no? y desde ahí creo que hay un cambio yo creo que hay un cambio paradigma que afortunadamente en términos de impacto internacional logra ese eco ¿no es cierto? logra llegar a llegar a mercados internacionales a festivales empiezan a aparecer los premios ¿no es cierto? para varios de esos autores y a ese grupo inicial se suma al poco tiempo Larraín ¿no es cierto? Pablo Larraín con bueno fuga una película no muy interesante pero desde Tony Manero en adelante Larraín se construye un prestigio internacional importante no vamos de perecer aparece Alejandro Fernández con Guacho en los años siguientes ¿no es cierto? aparece no sé Cristian Jiménez también y todos tienen una mirada como desde la intimidad para mirar este nuevo este nuevo Chile y también una manera de entender el cine el documental también empieza a crecer bastante Betina Perut y Osnovico ¿no es cierto? empiezan a generar un cambio importante entonces hay un salto yo creo que de sensibilidad podría ser un salto un salto cualitativo porque evidentemente significa que el cine anterior es inferior yo creo que no es inferior sino que es una perspectiva de mirada la que va cambiando ¿no? y por un lado de la crítica yo creo que se van consolidando ciertas apuestas Mabuse seguía funcionando la fuga empieza a consolidarse también pero también estas publicaciones ¿no es cierto? empiezan a aparecer más libros aparecen las teorías del cine documental que es un libro muy importante del cine chileno a cargo de Pablo Corro que es un un investigador profesor e investigador de la Universidad Católica que cree que es un tipo que ha trabajado mucho por el cine chileno aparecen también los primeros trabajos de la dupla Stan que salina en la Universidad de Chile son profesoras de la Universidad de Chile empiezan a pensar el cine también desde una perspectiva mucho más propia del cine empiezan a pensar desde la teoría del cine ¿no? no tanto con disciplinas prestadas de la psicología de la historia ¿no? y creo que se va consolidando un fenómeno que va accediendo a la crítica del cine yo creo que la crítica como la hemos descrito hasta ahora empieza a enriquecerse a partir de un fenómeno que tiene que ver con la investigación con lo académico con las publicaciones ¿no es cierto? con estas revistas especializadas que abordan más allá también entonces yo creo que es un tema que ha enriquecido por una parte y ahí está la paradoja final que ha enriquecido el estudio del cine la disciplina los saberes en torno al cine pero donde la crítica específicamente la crítica del cine ya sea la crítica de revistas especializadas y la crítica de medios ha ido pequeñeciendo ¿no? entonces llegamos a este punto en la cual la costumbre que hablaba al comienzo las costumbres de ver cine se tradujeron en estar en mi casa estar en mi cama con el computador viendo cine donde efectivamente tengo un acceso a una cantidad limitada de información donde yo soy en rigor un pequeño crítico y además el espectador actual es un espectador muy dogmático como que tú lo que ya sabe no quiere salir de esa baldosa de conocimiento como que no quiere entrar otras baldosas que le pueden significar una tensión con lo que ya sabe sino que se queda ahí por lo tanto en esa lógica claro la crítica en sí es una crítica que está en una crisis una crisis profunda no solamente no tiene espacio sino que además no tiene sentido aparentemente para poder llegar a este público a este espectador que está encerrado en sí mismo ya sabiéndolo todo no necesita quizás una revista de cine no necesita un blog quizás acepta a estas especies de youtuberos que son como una especie de comentaristas de cine en YouTube que son quizás los más cercanos a la nueva sensibilidad que te comentan una película o abren un foro de discusión con los espectadores pero a partir de la conversación desde el video desde el YouTube entonces yo creo que hoy día no hay dudas de que el cine de por sí es un campo cultural o una disciplina que desde lo teórico tiene un amplio saber específico y quizás lo podemos definir en base a una cultura cinematográfica asumir el concepto de cultura cinematográfica que es un término acuñado por Sergio Salinas de los 70 sino que incluye una compregencia teórica de investigación y estos alcances culturales que nosotros hemos hablado integra un saber político y un saber estético también dialoga con otras artes eso es parte de una cultura amplia cinematográfica y todo eso que constituye un modo de ver fundamentalmente entonces en ese esquema curiosamente donde los estudios de cine donde la investigación ha seguido ampliando la disyuntiva que queda para finalizar es que efectivamente la crítica en sí hoy día no tiene mucho campo por lo tanto como que este matrimonio mal ha venido hoy día se convirtió en que el marido sale en la mañana llega en la noche a dormir y quizás no llega porque no lo ven en todo el día es un poco así como yo veo la crítica está muy recluida yo creo que los críticos están yo estoy haciendo radio Joel Poblete que escribió conmigo Mabuse está haciendo radio también hay otros que están retirados te fijas y hay otros que se dedicaron a la academia fundamentalmente entonces es un momento quizás de crisis para la crítica esta crítica periodística probablemente pero el campo del saber está ampliado yo creo que el punto está en donde hoy día la industria y la institucionalidad cultural convergen mucho más con ese saber que es un poquito más académico con saber que es un poquito más de publicaciones para poder generar un poco el conocimiento en torno a una industria que ha crecido mucho en los últimos años como que no hay confianza dices tú entonces el espectador ya no confía tanto en la crítica porque se ha transformado él en un propio crítico y como consume una cantidad de material es un prosumer es un generador incluso de contenidos influye en las películas las cambias le hacen esos finales en ese sentido yo creo que la crítica no tiene mucho sentido porque porque pienso que efectivamente hoy día el espectador sabe mucho más que antes el espectador hoy día es un espectador muy empoderado de conocimiento cinematográfico uno puede discutir si ese conocimiento es profundo o superficial o es de nicho es a ciertos aspectos y ciertos otros no, no te fijas pero de que hay conocimiento profundo lo hay por lo tanto ¿dónde la crítica orienta? ¿dónde la crítica cobra sentido? ¿dónde la crítica genera un guía para poder invitar a espectadores a abrir un campo de análisis de contemplación ¿no es cierto? de ciertos fenómenos quizás desde ahí la crítica de medios que además los medios de por sí están en crisis una crisis económica editorial económica claro desde ahí la crítica probablemente no tenga mucho sentido pero sí quizás este campo que te digo yo es un campo amplio ¿no es cierto? desde ahí probablemente el saber del cine los saberes disciplinares se pueden de alguna manera entroncar un poco con la práctica en la medida de que quizás se hace más exigente la discusión pero por lo tanto también es más estimulante ¿no? ya además hacer crítica para que vayan a ver a qué cine es decir los cines están abriendo además exacto además de hecho no sabemos si la gente va a volver al cine como nosotros pensábamos que era antes la cosa ese ritual de comprar la entrada y llenar una sala no sabemos si eso va a ocurrir mientras tanto apareció el streaming ¿no es cierto? y nos replegó a los espectadores a mirar todo desde adentro ¿no? y efectivamente hay poco espacio para la lectura de la crítica es un tema complejo yo también de hecho de menos también en ciertas peleas la última pelea sonada fue con la la que tuvo la película argentino QL ¿te acuerdas? de Jorge Alí que en el 2017 trató de pelotudo y de frustrado a los críticos porque no le gustó su película pero claro era bien ordinaria esa crítica porque el tipo se dedicó a insultar nomás porque su película era bastante mala pero cuando es el insulto versus la mala crítica ahí genera un divorcio inmediatamente no hay una invitación a debatir a discutir incluso a polenizar de manera de manera agria si tú quieres pero en base a una cuestión estética al final de cuentas nosotros podemos pelear en base a un tema estético y no estar de acuerdo que es lo que hacían los Truffaut y los Godin con los cines francés anteriores a ellos los odiaron pero la discusión era estética ¿no? no era combo también pero evidentemente que yo creo que ese matrimonio mal ha venido yo creo que la gracia que tiene es que en algún grado en algún momento del día o de la noche se tienen que soportar se tienen que sentar a la mesa a conversar y decir ya esto es lo que nos une ¿no es cierto? nos une ¿cómo lo hacemos? exacto ¿cómo lo hacemos? bueno nos une quizás una perspectiva determinada un punto de vista determinado que quizás de ahí nosotros podemos conversar discutir pelear para poder encontrar un camino yo creo que eso se ha ido perdiendo porque efectivamente la crítica hoy día es la que está prácticamente recluida ¿no? súper interesante bueno abrir el diálogo si es que alguien quiere hacer una pregunta está Ramiro está Ricardo Vargas está Claudio Francisco Quiñones abro el panel para que podamos preguntarle a a nuestro invitado Jorge son medio medio reticente a ese no quieren hablar mucho ¿quién desea contar o decir algo o hacer algún aporte? ¿me escuchan? ¿me escuchan? escucha perfecto escucha vamos vamos es el momento de preguntarle a un crítico no le vamos a pegar como pero le vamos a preguntarle dispárenle al crítico como decía hay un título de una revista argentina en un artículo dispárenle al crítico claro no parece que no hay mucha tú mencionaste Ramiro Ramiro quiere preguntar Jorge quería preguntarte en las nuevas generaciones existen bueno estos dichos entre comillas críticos que yo pienso que más que críticos son personas que opinan sobre películas o series que están saliendo ¿no? pero ¿cómo una persona de esta generación podría hacer atractivo la crítica para las personas o los espectadores que quieren conocer y entrar en este mundo ya de estudios cinematográficos bastante profundos y reflexivos que muchas personas no conocen pero que sería interesante comentárselos porque yo no conocía antes la ola crítica de la francesa y me puse a leer y me pareció espectacular qué fundamentos daban a partir de eso ¿no? entonces ¿cómo podemos hacer que las nuevas generaciones se sientan atraídos por esta crítica actual de cine ¿no? oye muy buena tu pregunta y tu reflexión no tengo una respuesta clara efectivamente cuál es el camino porque evidentemente que hoy día lo que nosotros entendemos por cine ha cambiado mucho o sea hoy día para poder hablar de crítica de cine o crítica en estos términos tenemos que creo que de cierta manera también integrar lo que es la producción de series por ejemplo hoy día las series son parte importante de esta lógica audiovisual que se critica ¿no? porque en algunos casos estamos hablando de series de altinidad ¿no? series que tienen una pretensión estética también muy cinematográfica en algunos casos ambiciosa ¿no? pensemos en series como Peaky Blinders por ejemplo que son objetos de un rigor en términos narrativos de dirección de arte de fotografía de actuación importante entonces son parte de un fenómeno amplio quizás si hay un punto importante para poder generar esa conexión y para que no no parezca que la crítica a cine está siempre desde un punto de vista o de un conocimiento que es más bien hermético yo creo que la crítica tiene que estar atento a cómo 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 evoluciona cómo va mutando tanto el lenguaje del cine como la industria del cine no quedarse solamente en el fenómeno antiguo ¿no es cierto? del cine sino que hoy día justamente atender a cómo el cine se va va evolucionando y va entendiendo un poco las lógicas del streaming por ejemplo pensé un poco que hasta hace tres años atrás todavía no era común que una película se estrenara solamente en streaming o que incluso llegara a postular al Oscar a ser nominada desde el streaming que el caso me acuerdo de Roma ¿no es cierto? de Netflix la del Cuarón dos años tres años atrás fue la primera película que logró instalarse primero se estrenó en streaming pasó algunas salas pero es un fenómeno que ha ido cambiando entonces quizás el crítico un crítico agudo tendría la posibilidad de poder acercarse a una nueva audiencia intentando establecer o poniendo arriba de la mesa todos los elementos todas las variables que implica este cambio de paradigma que tiene que ver con la exhibición que tiene que ver con la distribución de qué manera el formato online hoy día es la nueva exhibición dominante y qué cosas positivas y qué cosas negativas trae si nosotros si los críticos efectivamente son capaces de poder responderle a un lector atento a un espectador atento respecto a cómo la industria del cine y el aspecto estético del cine se va mutando y se va adaptando a este nuevo fenómeno que puede ser el streaming por ejemplo o la serialización me refiero a la serie yo creo que ahí hay un punto un enganche que uno podría hacerlo atractivo también evidentemente que todo lo que es contingente ayuda a hacerlo y el crítico tiene que estar atento a lo que está ocurriendo lo mismo con los lenguajes hoy día muchas películas y muchos formatos audiovisuales se rigen de una serie de formatos que son híbridos desde la pantalla del celular hasta el formato del cine gráfico las cámaras de vigilancia por ejemplo que hoy día terminan siendo teniendo casi un estatuto como de lenguaje propio también hay películas que se han hecho en base a cámaras de vigilancia por ejemplo que el crítico es capaz de revelar todo esto y poder integrar un punto de vista y entregarle a este espectador lo que está ocurriendo hoy día con esta mutación en la evolución del lenguaje que yo llamo ya a esta altura audiovisual más que cinematográfico ahí creo que hay otro camino donde el crítico atento debería estar siempre integrando siempre estar hablándole de lo que está ocurriendo en el momento mismo in situ y creo que son elementos para poder generar un poco la conexión un poco con ese espectador nuevo que está intentando abordar desde lo novísimo de lo que está ocurriendo ahora porque un chico de 20 25 años lo que conoce es esta concepción del lenguaje un crítico con la capacidad de poder contextualizar analizar y poder poner en perspectiva un poco cómo el lenguaje ha ido mutando y desde ahí establecer un poco luces respecto a lo que son las implicaciones industriales económicas políticas que tiene este nuevo cine porque también sabemos que es un tipo de producción o de exhibición que es bastante hegemónica y ahí uno podría entrar con la lectura política también qué tan hegemónica es respecto a Hollywood por ejemplo quién entra como ahí a pugnar respecto cuál es hoy día la hegemonía dominante respecto a lo industrial en el cine es el streaming o sigue siendo Hollywood o Hollywood está un poco en retirada hoy día lo hegemónico es ver en una pantalla por ejemplo una cantidad de posibilidades políticas que uno puede extraer a partir de esa constatación puede invitar también a un espectador joven a decir oye pero claro acá hay una dimensión política ideológica importante solamente del hecho inocente de ver una película en Netflix o elegir una serie en Netflix o en Amazon es un crítico atento debería estar ahí pendiente de poder entregar esa información al espectador nuevo al espectador joven respecto a cómo hoy día la industria por ejemplo el cine genera este tipo de relaciones que son económicas industriales no solamente artísticas super ¿qué más? la persona que te preguntó parece que se le cayó la conexión ¿sí? ¿qué más? ah no Ramiro no te había visto Ramiro disculpa bueno Ramiro hace una mención a True Detective que es una serie justamente una serie que justamente tiene una una fama bien ganada respecto a una obra de lenguaje cinematográfico de alto alcance hay muchos casos tenemos muchas obras muchas series hoy día que compiten de Tuadu Ricky Lander es la que me parece una de las más más sólidas en ese sentido pero tenemos mucho más Chernobyl la serie ¿te acuerdas? en una serie que se dio en la BBC que se llamaba Utopía Utopía sí bueno Years and Years también ¿te fijas? que son prácticamente lenguajes cinematográficos que están serializados en términos de que están organizados en base de capítulos pero tiene una progresión propia en términos narrativos pero en términos de puesta en escena de dirección de arte movimientos de cámara de montaje no 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 tienen nada que envidiarle a una película una buena película sin duda entonces ahí hay un tema te fijas como hoy día ya ya hablar de lenguajes cinematográficos es hablar de este audiovisual que implica las series que implica una 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 dispositivos mucho más amplios ¿no? y un crítico claro como la pregunta respecto de Ramiro un crítico un crítico atento a esto tiene que intentar entregar esa información procesarla y hacerla actual para las generaciones de ahora ya ¿quién más tiene otra pregunta? aprovechemos disparemos el crítico ¿hay alguien más que quiera preguntar? porque si no hay más preguntas no no tenemos hay alguien Ramiro dice espérate no dale lugar Ramiro dice que tiene otra pregunta sí dale muy buena la pregunta la reflexión que hizo bueno quería preguntar nosotros como personas que estamos en los medios de cinematográficos generamos también en la mentalidad de las personas ¿no? de los nuevos espectadores pero he estado yo estoy haciendo una tesis respecto a la recepción cinematográfica en Latinoamérica y no hay estudios sustentables de cómo perciben los espectadores ciertas películas o ciertos entornos en los que se están presentando ¿no? como streamings o ciertas plataformas que se generan y desde tu punto de vista como crítico ¿crees que es merecedor o se debería hacer estudios de recepción para ver cómo se comporta en la imaginación o en su entorno familiar el cine o las series o este conjunto ¿no? de contenido audiovisual ¿crees que deberían ser estudios de recepción o no? o sea me parece que es absolutamente vital que existan estudios de recepción respecto a las costumbres de consumo que hoy día tienen los espectadores sin duda la cámara chilena la cámara cinematográfica de exhibidores hasta hace bueno hasta antes de la pandemia hacía un informe anual respecto a las estadísticas generales de asistencia al cine asistencia por tipo de película por género etcétera etcétera pero claro hoy día se hace súper necesario saber y creo que es un tema pendiente de alguna manera van a tener que las plataformas o investigadores asociados intentar develar también cuáles son las costumbres que hay detrás del consumo privado de contenido audiovisual el consumo hogareño evidentemente para saber qué tipo de tipologías hay qué es lo que se consume más se consume más tipo de serie cuál es tipo de serie qué tipo de películas son películas por ejemplo definidas por temas territoriales latinoamericanos europeos etcétera también por ejemplo categorizar el impacto que tienen las plataformas de streaming de acuerdo a la línea editorial que tiene cada una de ellas evidentemente que si yo soy un consumidor de contenido por streaming pero estoy suscrito a movie es muy distinto probablemente lo que yo valoro en términos de costumbre a lo que sería si estuviera suscrito a Netflix hay un cambio importante entonces yo creo que es un buen punto porque efectivamente hoy día me imagino que la industria o algún actor que tenga que ver con la industria del audiovisual y del cine debería ya estar empezando a encargar algún estudio justamente de las costumbres cómo se desarrollan las costumbres y quién está viendo qué en el streaming hoy día eso no es algo que tenga que ver con saber por ejemplo sobre serie hoy día creo que el cine chileno está encontrando una beta importante de estrenos en el streaming probablemente paralelo a la salida en sala tenemos el caso de Tengo Miedo Torero por ejemplo de una película que tuvo un exitazo en las pocas funciones que tuvo o sea lo que hizo Tengo Miedo Torero por ejemplo en las pocas funciones de presión que tuvo superó a muchas películas que estaban sin nada en sala o sea por haciendo no sé cuatro o cinco funciones Ricardo tú lo debes saber o sea la cantidad de personas que lo vio en promedio por sala tiene que ser muchísimo más alto que una película que tuvo una temporada completa fue increíble fue increíble o sea yo te voy a poner el caso de mi documental que yo lo hubiera hecho en la sala la habrían visto trescientas personas y va como en seis mil cinco mil personas o sea exacto exacto entonces piensa tú lo que pasó con esta película chilena que se estrenó de Jorge García del actor gringo este gringo chileno algo de no me acuerdo yo no estuve aquí algo así que le fue muy bien le fue muy bien en Netflix incluso Piola que es una película que logró encontrarse un nicho en Netflix también le ha ido bastante bien probablemente le hubiera ido ni la mitad de bien si se hubiera estrenado solamente en sala entonces ahí la reflexión que hace Ramiro es muy interesante porque efectivamente a partir de ahí nosotros podemos decir bueno si el espectador chileno ya no estaba yendo a ver cine chileno o muy poco efectivamente ni las campañas de marketing logran persuadirlo aparece hoy día la plataforma donde todo el mundo tiene acceso y la gente está consumiendo porque ve una producción chilena de buen nivel efectivamente la consume y queda registrado entonces interesante saber es gente joven cuáles son los días que más ven cine chileno por ejemplo cuál es el promedio de personas por estreno chileno entonces nadie sabe que estoy aquí efectivamente así se llama es interesante saber que hoy día se está viendo un nicho y que más allá de estudiar los comportamientos de ese público nuevo da pistas respecto a cuál puede ser el futuro de la distribución del cine chileno o sea no es algo menor es algo bastante crucial quizás respecto a lo que podría ser yo personalmente me da la impresión de que hoy día las películas chilenas no deberían dejar si es que volvemos a la presencialidad no deberían dejar las plataformas como una ventana de estreno o de exhibición incluso te diría paralelo a las salas yo creo que que ha demostrado un poco ciertas plataformas que que no es no es no fue una anécdota no fue un caso de emergencia para poder reemplazar la presencialidad yo creo que hoy día se vino a quedar y la importancia del marketing de esto es saber cómo se combina cuántas fichas le pones a la sala cuántas fichas le pones al streaming pero evidentemente pensando que hay mucho más público posiblemente cautivo en el streaming que en la sala de cine y es un tema no menor así que yo creo que el estudio de las costumbres hace evitar hoy día saber cómo están consumiendo el espectador de streaming ¿hay alguna otra pregunta? nadie le quiso disparar al Tito ¿alguna alguna pregunta? ¿alguna otra pregunta? o si no para ir terminando y contándole un poco de algunas novedades yo no más que nada agradecer por estas charlas que son súper buenas profes y gracias Jorge Ale de nada oye mira les quiero contar que la una cosa antes de lo que viene la semana la semana que viene a propósito de esto de formarse la universidad el instituto les voy a mandar información detallada que puede interesar también Jorge el instituto de altos estudios visuales lanzó una campaña para hacer unos cursos de cine internacional latinoamericanos que son absolutamente gratuitos ustedes se meten a institutos de altos estudios audiovisuales en facebook y van a encontrar cómo poder consultar los cursos se están dando tres cursos a nivel latinoamericano uno sobre dirección y puesta en escena que lo va a dictar lo está dictando Miguel Litín uno de fotografía que lo dicta un fotógrafo argentino y uno de montaje que lo dicta un gran montajista chileno que se llama Valenzuela ahí se me olvidó el nombre se me fue el nombre completamente Fernando Valenzuela disculpa así que eso es una noticia que les quería decir la charla que viene el próximo viernes es con nuestro director Miguel Litín gran cineasta y que va a tratar sobre su película por qué filmar Allende en su laberinto va contando los detalles de dónde salió por qué quiso filmar esa película en qué cómo llegó a filmar esa película y para eso yo le liberamos la película les mandé un mail a todos va a estar liberada hasta el viernes para que la puedan ver y llegar con preguntas al cineasta ese día así que los esperamos ha sido un placer tenerte Jorge muchas gracias fue muy clarificador sí te doy la palabra muy breve para cerrar un poco esta idea del matrimonio mal avenido es muy cortito entre la crítica del cine el caso el caso de un crítico de cine chileno que haciendo crítica fue compañero mío Mabuse y terminó siendo guionista y terminó ganando un Oscar fue el caso de Gonzalo Massi en el más lejos mira de veras ahí tenemos un ejemplo de que la crítica y el y la industria los creadores tienen elementos en común te fijas o sea alguien que desde la crítica se convirtió en guionista terminó siendo guionista de Lelio y ganaron un Oscar con La mujer fantástica ahora yo no sé si el caso de Tarantino es parecido aunque trabajaba escribía al principio escribía pero fanzines pero él era dependiente de un videoclub pero claro pero no un caso de un periodista que ejerció la crítica porque más escribió el Mercurio escribió Mabuse y luego se dedicó a la labor de guionista y le fue bien y terminó siendo guionista de Sartén Lelio entonces te fijas ahí como que hay puntos de coincidencia bueno entonces dejando el invitado darte las gracias Jorge muchas gracias por la charla estuvo muy aclaradora en este panorama que hiciste sobre la crítica y me hiciste acordar de esa gran señora que era la María Romero María Romero te decía al final no le voy a contar el final y terminaba te lo contaba igual era maravilloso yo me acuerdo de haberla visto en la tele cuando era muy pequeño y dejarlos invitados entonces para el próximo viernes con nuestro director Miguel Litín vean la película les mandé el link para que la puedan ver y puedan conversar con él el viernes y les voy a mandar información que está preguntando algo Ramiro les voy a mandar información acerca de estos cursos que les dije ¿qué te preguntó Ramiro? ¿dónde están mis críticas? ah Mabuse.se yo me retiré Mabuse hace mucho tiempo pero hay algunas que quedan uno entra y en el histórico aparecen algunas por ejemplo en los textos que producen toda esta polémica con los cineastas se llama La conjura de los necios el artículo y ahí hago la descripción un poco de lo que ocurrió con gente decente y otros escándalos que han habido en el caso de la crisis y hay varios tipos saludar a los que nos están siguiendo en Facebook Live en este momento en nuestro canal de Facebook que ahí ha fluctuado entre 5, 6, 8 se van metiendo y van saliendo así que los saludamos también gracias por asistir desde Facebook Live nos vemos entonces muchas gracias Jorge y será la próxima semana de la misma hora en el mismo canal chau gracias chau 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 Gracias.